Llegó la hora de reciclar con semillitas. ¿En cuál de los tres recipientes colocamos la cáscara de plátano? ¿En el de orgánicos? ¿En el de aluminio? ¿En el de papel? En el de orgánicos. ¡Muy bien! La colocamos en el recipiente para desechos orgánicos. ¿Y ahora? ¿En cuál de los tres recipientes colocamos el cartón de jugo? ¿En el de orgánicos? ¿En el de aluminio? ¿En el de papel? En el de papel. ¡Muy bien! Lo colocamos en el recipiente de papel. ¡Gracias! ¡Gracias!